El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado otorga créditos para empleados de las distintas dependencias públicas. Actualmente Foviste ofrece seis tipos de crédito. Tradicional, otorgado a través de un sorteo anual. Con subsidio, se otorga a los derechohabientes que tienen un ingreso menor a 2.6 veces el salario mínimo. Conyugales, derechohabientes que cotizan en Foviste, casados y cuyo cónyuge cotiza en Infonavit. Aliados Plus, rediseñado para potenciar el saldo de la subcuenta de vivienda del SAR, que es la subcuenta del ahorro para el retiro, de los servidores públicos, cuyas compensaciones sean superiores a su sueldo básico de cotización. Respaldados, en este producto utilizas como pago inicial tu saldo de la subcuenta Foviste del SAR, potenciándolo con un crédito por parte de un banco o SOFOL. Pensionados, ya sea por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, o por cesantía en edad avanzada, que en ningún caso rebasen los 74 años con 11 meses, y que en su etapa de servicio de la Administración Pública Federal, no gozaron de un crédito. Estos créditos pueden utilizarse para adquisición de vivienda, nueva o usada, particular y en condominio. Construcción individual y común, en terreno propio. Ampliación, reparación o mejoramiento de vivienda. Redención de pasivos hipotecarios. Para acceder a un crédito de Foviste, debes cumplir con los siguientes requisitos. Ser trabajador cotizante en servicio activo. Ser titular de depósitos constituidos a tu favor, por lo menos durante nueve bimestres en la subcuenta del Fondo de la Vivienda. No estar en proceso de dictamen para el otorgamiento de pensión temporal o definitiva por invalidez o incapacidad total, parcial o temporal, o para los casos de retiro voluntario. Que el afiliado esté al corriente en las aportaciones del Fondo de Vivienda. Tomar el curso gratuito Educación Financiera.